La capital de Egipto La ciudadela de Salarino La ciudadela de Salarino es muy bonita También el museo de Egipto Hay muchas trampas Pero el más importante es de Es de Karnak En el valle de los reyes Se encuentran los retos de faraones Y la tumba más importante Es la de Tutacamón Lo más divertido En Egipto está Una hueta Embarcó a través del río Nilo Como ha dicho mi compañero Darío Que lo más divertido es viajar por el río Yo voy a hablar del río Nilo El río Nilo es el más grande de África Consiste más largo del mundo Y tiene dos afluentes Uno es el río blanco Y otro es el río azul El río Nilo toma Su actual configuración Al final de la era cristiana Y también el río Nilo Lo más divertido es el río Nilo Gracias.